Viene el invierno, estamos basados de carga. Esas vacas que ya están, teníamos la otra, empiezan a perder estado. ¿Qué hacemos muchas veces? Suplementamos, o no suplementa ninguno, vacas adultas acá. Ninguno le da un sorbo o algo, un granito, nada. Le gastamos algunos pesos. Con suerte le gastamos y no se muere, porque donde se muera, capaz que no le gastamos y se muere, perdimos los 400 dólares. Si le gastamos y no se muere, si le gastamos y no se muere. Pero, ¿la metemos fue gorda en la primavera o la estoramos vuelta? ¿Qué hacemos? La estoramos vuelta. La estoramos vuelta. ¿Y todos lo que se llama lo que se llama? Y todos lo que se llama lo mismo. Es mejor una vaca más retida que el cuero que se saca. Bueno, el hombre resumió todo. Es mejor una vaca más retida que un cuero bien salado. O sea, muchas veces dejamos el animal, mantenemos cargas elevadas en invierno. Consecuencia, algo le tenemos que gastar. Pero le estamos gastando a un animal que no está produciendo. Porque una vaca la tenemos fallada, ¿no? Por eso le está teniendo. Por otro lado, esa vaca está comiendo. Le está comiendo la comida a la que está preñada. La que está preñada también se nos viene abajo. Capaz que hasta la tenemos que suplementar, pero con suerte no. Ahora, cuando llega el parto, que después vamos a ver que la condición corporal que llega al parto está muy relacionada a la chance de preñar. Esa que va a tener el carnero al pie, seguramente no se nos va a preñar. La que mantuvimos durante todo el invierno, como va a ser una calecita. La que mantuvimos todo el invierno, la vamos a entorar y se preña. Porque estaba vacía, la logramos recuperar porque le gastamos, como dice la señora, y la premiamos. Ahora la otra, que la castigamos por no tener la comida, esa no la premiamos. Y eso es lo que pasa a nivel país y por eso es que en general los niveles de destete que tiene Uruguay andan en torno al 60 y poco por ciento. Entonces, si esa historia no se repitiera, los números hablarían por sí solos y sería este... ¿Cómo se compone eso? De que cuando viene un año bueno como este, como el año pasado, tenemos buenos porcentajes de premio, el ganado está bien. Ahora, cuando vienen los años malos, se derruban. Lo que vamos a conversar hoy acá son estrategias para que ustedes puedan estar haciendo niveles buenos de producción y no tengan que sufrir esas bajadas. Vamos a otra que es difícil. Época del toro. ¿Hay alguien que me diga cuándo echan los toros? Diciembre. Diciembre. Fin de noviembre. Fin de noviembre. Fin de noviembre. ¿Y cuándo los sacan? Marzo. 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 Febrero, marzo. Marzo. Febrero, 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 marzo. la época de lectores, qué se recomienda y por qué, y por qué algunos de ustedes están haciendo ese manual. ¿Saben cuánto dura la gestación de la vaca? 9 meses, ahí va. 11 meses, exactamente, y eso es lo que son 283 días. Pero muchas gracias. 283 días es el largo de gestación de la vaca. ¿Nosotros podemos sacar a las vacas un ternero por año? ¿Que todos los años se vuelva a dar un ternero y la misma fecha? No. Sí. A veces sí. A veces a los 10 meses se estábamos cuidando. A los 20 días de haber dado un día, más de una vaca nos ha pagado cuidar de volver. Bueno, algún caso específico. Pero no quieren. Sí. Bueno, vamos a comentar eso, a ver si se puede o no se puede. Con 183 días. Después que pare la vaca, tiene un proceso que es la evolución. O sea, cuando pare la vaca, el útero se distendió todo, tiene que volver a su lugar. Tiene que recomponerse todo para que la vaca pueda de vuelta quedar plena. Pero aparte tiene que haber todo otro proceso hormonal para que empiece a ciclar. recuperar. Esa recuperación, como mínimo lleva 60 días para tener el primer celo. No es normal. No es normal. Vamos a hablar de la cosa. De lo que sí podemos lograr es que a los 60 días, esa vaca vuelva a tener celo. ¿Cada cuánto tiene cero la vaca? 21 días. 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 60 días de recuperación, más 21 días. O sea, que acá ya la podríamos estar premiando. ¿No? Se recuperó, primer celo, le echamos los toros. Así que. 283 días, más 21 días. O sea, un año. O sea, es bien posible lograr eso. Pero vamos a ver con eso las condiciones para que se cuadra. Para que se cuadra esto y este proceso se dé en estos 60 días, la vaca tiene que haber llegado a una muy buena condición corporal al parto. Entonces, está muy relacionado del estado corporal cuando llega la vaca del parto con la chance que tiene de volver a quedar treñada en fecha. Esa es una de las cosas. La siguiente cosa es lo que pasa después del parto en adelante. ¿Por qué? Porque los mayores arrepentimientos que tiene la vaca comienzan acá, que es cuando empieza la lactación. ¿Está? La vaca vale, tiene todo ese estrés del parto, el parto, el ternero, ¿está? Y empieza el tema de producción de leche para alimentar a ese ternero. Entonces, aparte de que llegue buena condición corporal, necesitamos que la vaca tenga una buena comida luego del parto. El otro momento clave para que llegue buena condición corporal es el último tercio de gestación, que es cuando será el mayor crecimiento del ternero. En los últimos tres meses de la gestión de la vaca con el ternero, tiene el mayor crecimiento. Hasta los seis meses el ternero es algo chiquito. En los últimos tres meses es cuando empieza realmente a crecer. Entonces, necesitamos también buena comida o que la vaca tenga buena fecero en ese momento. Entonces, dijimos, buena condición corporal. Lo resumimos así, condición corporal. Y acá, buena comida, a partir del parto. Entonces, ¿les parece que esto es posible solo a campo natural? No. Sí. Por generar a campo natural. Esto es bien posible. Lo que tenemos que, lo que nos regula esto, lo que nos regula esto, una de las claves que nos regula esto, es lo que hablamos aquí, la dotación que nosotros tenemos eso es una de las cosas y lo otro es el manejo que hagan ustedes y eso es lo que vamos a ver un poco más en los 60 días ah bueno, el ternero y el puto malabajo ¿podrías que aquí está dando un día? está bien